Música Mi caballo corre mucho Mi caballo corre rápido Música Mi caballo corre mucho Mi caballo corre rápido Música Yo sé El amor que yo siento es mi señal Música Yo sé El amor que yo siento es mi señal Música Es especial Música Mi caballo quiere Música Mi caballo corre mucho Música Mi caballo corre rápido Música Mi caballo corre mucho Música Mi caballo corre rápido Música 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 Corre caballo 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 Que rápido tuve ya tuve Por qué, yo sé Que ese amor del que yo siento es intencional Por qué, yo sé Ese amor del que yo siento es intencional Ay, caballo corre rápido tuve Ay, caballo corre rápido tuve El que va a alcanzar Que no te coja Que brecha